Este fin de semana, el presidente Daniel Ortega cumplió 30 días de ausencia en las funciones públicas de su cargo en medio de la pandemia del coronavirus. El mandatario ha vencido su propio récord de ausencias en los últimos dos años. Mientras los presidentes del mundo se han situado en la primera línea de contención de la pandemia, Ortega ni siquiera ha dirigido un mensaje a la nación y tampoco ha decretado una emergencia o medidas de protección social para la población. El Ministerio de Salud registró hasta este sábado ocho casos positivos de coronavirus, entre ellos un fallecido, y reveló el primer contagio no importado. Un paciente que contrajo el virus al tener contacto con uno de los casos positivos previamente confirmados por las autoridades sanitarias. Sin embargo, el MINSA no especificó cómo se contagiaron los casos positivos sexto y séptimo, aunque fuentes médicas aseguran que fueron personas que nunca salieron del país. El observatorio demandó al gobierno cancelar de inmediato los llamados a actividades que impliquen aglomeración de personas. Una semana después que el Banco Centroamericano de Integración Económica donó 26.000 pruebas para COVID-19, las autoridades no han realizado un diagnóstico masivo para determinar el verdadero alcance de la epidemia. El gobierno no ha dicho cuándo y cómo se ejecutarán los testes, pese a las recomendaciones de expertos para realizar de forma urgente pruebas masivas y supervisadas por entidades autónomas. A pesar de la campaña del régimen para promover aglomeraciones, fiestas y procesiones, la Semana Santa se realizó en Nicaragua en playas y calles vacías. Mientras el Instituto de Turismo convocó a 800 actividades de verano entre fiestas de playa, peregrinaciones, concierto y misas campales, la mayoría de los ciudadanos se quedaron en sus casas, practicando una cuarentena voluntaria para evitar la propagación del coronavirus. A nivel mundial, la pandemia del COVID-19 ha provocado más de 1.600.000 contagios y más de 100.000 muertos. Estados Unidos se convirtió en el país con más casos confirmados, contabiliza más de medio millón y Nueva York es el epicentro de la epidemia, mientras las autoridades estatales y federales mantienen cuarentena y decretan programas especiales de apoyo económico. El Fondo Monetario Internacional advirtió que los costos humanos y económicos de la pandemia son inconmesurables y ya está provocando una severa recesión económica mundial.